I feel the magic in the air tonight, we're shining brighter than me, I'm sky, I'm begging baby, yeah you know, it's time Bienvenidos a todas a mi canal y como pueden ver en el futuro hoy les traigo una reseña que me la han pedido bastante veces O no bastante veces, creo que son 5 chicas en total que me la han pedido o no me la pidieron Si no me dijeron, que les diría yo de esta base, en el Finifondution chica, entonces esta base chica que yo en lo personal no le puedo decir nada chica Pero ahora mismo yo le voy a mostrar en mi rostro porque no tengo nada en mi rostro chica, como pueden ver todo ese maquillaje Miren, acabo de llegar de trabajo me quite lo que tenía porque nomas tenía polvo y algo y mi pajón chica casi lo tengo porque no he tenido tiempo Entonces esta base se dice que tiene ácido acílico, tiene té de hierba, vamos de hierba verde vamos a decirlo así Y calmante de aloe, dice que cobertura vamos a decir completa porque lo dice que te quita la mancha Y dice que trata de prevenir el anel y quita el arruñamiento de la cara o del rostro chica Entonces para mi es muy importante chica ya que para, yo diría que para cualquier tipo de piel Aunque diga que es para anel, si es para anel dice que es para piel más grasa porque el anel contiene mucho Esa que es la grasa que se acumula, entonces chica yo creo que para cualquier tipo de piel como estaba leyendo En una reseña que vi, vamos a decir, en la misma página de ELF Chica entonces, no voy a hablar mucho chica porque lo importante, vamos a ver como el trabajo que hace chica Yo no tengo ahora mismo nada, voy a quitarme un poquito de pajón, como quiera Me voy a poner un pincho por aquí A ver que ustedes puedan ver que no tengo nada de maquillaje, me voy a poner aquí Aquí para que ustedes vean que no tengo nada de maquillaje Mira aquí tengo, ahí tengo, no se vea, ahí tengo yo mi frente No tengo nada, nada de maquillaje chica Para que ustedes no crean que yo tengo, saben que yo se trato de hacer la cosa a lo muy, muy yo Entonces chicas, chicas si les interesa ver el video y como yo me voy a colocar y como me va a funcionar chicas Quédate viendo el video, así que vamos a ver como es acá Yo en lo personal voy a poner simplemente un chin de esta crema hidratante sin olor Que ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran Esto nomás un poquitititico porque yo tengo la piel, vamos a decir, me gusta también ponerme un chin Nada más la voy a poner así, en esta zona, le voy a poner un pincho aquí Para que se me haga un poquito más fácil Y tengo un espejo aquí chicas, y voy a mover como así porque voy a ir mirando para allá Entonces chicas yo voy a utilizar esta brochita Que es de Style Master Style Master se llama Y voy a mojar un poquito con este spray de él también Y lo que no tengo, simplemente no tengo nada chicas Voy a comenzar entonces, vamos a comenzar chicas colocando la base Yo lo que hago aquí chicas, que me la pongo aquí, dicen que no es bueno Pero bueno, yo la voy a remover, por un poco si acaso Pero bueno, yo la voy a poner aquí O se me estaba olvidando chicas, mi color es el número Natural Beige, como yo siempre les digo Y la voy a poner aquí chicas, y la voy a hacer así Y la voy a ir colocando así A poquecito Yo siempre me se puse un chico, como pueden ver que yo no utilice mucha Y la voy a expandir en todos mis ojos Yo estoy escondiendo, lo voy a poner, lo voy a poner así Pero ya para mí, cubrió bastante, yo me pondría una sola Pero para esas chicas que tienen, vamos a decir, para que cubra la mancha de la ene Y esas cosas chicas, voy a poner eso Yo y mi otra, y esas cosas chicas Yo tengo que dar eso, pero que quiero hacer así chicas Yo no puedo hablar de una manera que no hablo Entonces yo trato de hacer yo misma chicas, la voy a poner aquí también Voy a poner esta brochita Y lo voy a hacer ya, ya que para mi piel está un poquito grasosa Entonces yo lo que voy a hacer, que me voy a poner mi polvo Si la ven blanca chicas, pues la luz, que está sin la sombrilla O la traté de utilizar así Porque así se me hace un poquito más rápido Ya que es un poquito tarde Y estoy grabando hasta ahora Y no quiero que se me haga tanto trabajo de por quitarla Y eso, entonces yo creo que no es necesario Lo importante es que ustedes vean el trabajo que hace Entonces chicas Y de ahí ya le puse mi polvo Aquí arriba se ve un poquito más blanca chicas Pero no es que la base es muy blanca Porque como pueden ver, miren Ahí se ve la base muy blanca Pero es porque tengo la luz encima Como les dije, ya me puse la sombrilla Entonces bla 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 Y no se ve pesada en la cara Por lo menos para mi Bueno entonces chicas, así queda chicas Yo creo, no la encuentro pesada para mi En mi rostro, no siento como que llevo un pegote de base O de polvo para mi Yo creo que para mi, para mi me funcionaría Entonces chicas, yo la voy a utilizar bastante No la voy a hacer el demo completo Pero le diría en otro video Como me va yendo Porque no quiero hacer este video demasiado largo Entonces chicas, así queda esta base Espero que te haya gustado Y que te haya servido chicas Esta mini desea Entonces saben que yo trato de hacerla Lo más natural posible como yo soy Y saben que yo trato de darle mi humilde opinión Entonces chicas, nos vemos en el próximo video Así que bye bye ¡Gracias!